Hola a todos y muy bienvenidos a esta segunda cápsula informativa de microbiota humana específicamente microbiota intestinal. Quiero dar las gracias por su gran apoyo y colaboración otra vez al laboratorio ITF Labomet a través de su producto estrella llamado Prodefen, un simbiótico multi especie probiótico con prebiótico. Hablaremos algunos conceptos de disbiosis, las causas a tener en cuenta, los síntomas y el diagnóstico. El tratamiento lo dejaremos para una tercer cápsula informativa. No quiero dejar pasar esta oportunidad para comentarle algunas características de estos microorganismos realmente maravillosos, fascinantes. Son de 20 a 50 veces más pequeños que una célula humana. Hay 10 microorganismos por cada célula de nuestro organismo. La carga genética es igual. Hay más hay más genes de microorganismo que genes de nuestras células. Nos ganan también 10 a 1. Son anaeróbicos facultativos. Viven con oxígeno y sin oxígeno. El 30% de lo que circula en sangre ya es formado por nuestra microbiota intestinal. Creo que en un futuro no muy lejano llegaremos a la conclusión de que todo lo que circula en nuestra sangre va a ser producido por nuestra flora intestinal de forma directa o indirecta. Esta cantidad de microorganismos pesa alrededor de entre un kilo y un kilo y medio. El 40 por ciento de la materia fecal diaria es de microorganismos. Son más de mil especies. Falta más del 30 por ciento de identificar todavía. Pero quería comentarles que lo que realmente me sorprendió es que estos microorganismos no poseen núcleos. Su material genético está disperso dentro del microorganismo que le da una gran adaptación al medio ambiente. Entonces ustedes comprenderán, se imaginarán, que la cantidad de tóxicos que ingresan a nuestro organismo por distintas vías diezmarían, llegarían a provocar mucha, mucha lesión a nivel intestinal. Esto le da una gran capacidad de adaptación, el compartir los genes. Comparten los genes. Esto le da, como le dije recién, una gran capacidad de adaptación. Imagínense, por ejemplo, una mujer desde que se despierta a 7 de la mañana y se acuesta a 10, 11 de la noche, recibe más de 250 tóxicos distintos. Desde el agua clorada, florada, florada, el champú, la crema de enjuague, la toalla que tiene jabones que quedaron en el lavado, ni hablar del desodorante, del perfume, del maquillaje, pinturas, etcétera. Esto diezmaría a la flora intestinal. Realmente no podríamos vivir en este planeta. Entonces, debido a esta gran capacidad de estos microorganismos de compartir su material genético, estamos donde estamos. Hablaremos algunos conceptos de disbiosis o disbacteriosis. Recordar que es una pérdida del equilibrio cualitativo y cuantitativo de la microbiota intestinal. Podría asociarse a un sobrecrecimiento bacteriano patógeno con gran inflamación y permeabilidad intestinal, perdiendo de forma parcial o total las funciones de la microbiota intestinal. Alteración de la digestión de los alimentos, alteración del efecto de barrera autóctona, se pierde la relación simbiótica de nuestro sistema de defensa y los microorganismos. Pérdida de las funciones metabólicas e inmunitarias, la pérdida de la formación de nutrientes, entre otras. La gravedad varía según la causa que la provoque. Más de 105 enfermedades ya están relacionadas con disbiosis, provocando mucha sintomatología y enfermedad. Vamos a nombrar algunas de las consecuencias nutricionales de la disbiosis o disbacteriosis. Recordar que si hay lesión, si hay producción de disbiosis, hay alteración de la absorción del hierro con las anemias ferropénicas. Si hay disminución de la absorción de vitaminas hidrosolubles como la vitamina B12, tendremos anemias megaloblásticas, neuropatía periférica, deterioro cognitivo. En cuanto a las vitaminas liposolubles, hay disminución de la absorción de la vitamina D, tenemos osteomalacia, hipocalcemia, hiperparatiroidismo, raquitismo en el niño. Si tenemos disminución de la absorción de la vitamina E, neuropatía de espinos cerebelosas y alteraciones de la inmunidad. Y si tenemos disminución de la absorción de la vitamina E, de la vitamina A, tendremos ceguera nocturna secundaria. Estas son algunas de las consecuencias nutricionales. Ahora, ¿qué provoca la disbiosis? En primer lugar, la dieta. Estas dietas ricas en azúcares refinados, altan en grasas saturadas no saludables, grandes cantidades de comida y fuera de horario, sin respetar como mínimo 12 horas de ayuno por día. Además de granos refinados como granos refinados como la harina blanca, el agua clorada, florada y frutas y verduras no orgánicas, bebidas carbonatadas, edulcorantes artificiales. Esto produce pérdida de la diversidad microbiana, se enlentece el tránsito intestinal y hay mayor fermentación y mayor crecimiento de patógenos. Creo que estas dietas completamente alteradas, estas dietas occidentalizadas, están haciendo verdaderos estragos en nuestro ecosistema de microbios intestinales. Creo que ya no hay nadie que se salve en este planeta, a no ser aquellos pueblos que estén lejos de las urbes, lejos de las ciudades en donde ellos mismos cosechen todo lo que ellos consumen. La segunda causa es el sedentarismo. El sedentarismo es un estilo de vida que se caracteriza por la inactividad física o la falta de ejercicios. La conducta sedentaria es la falta del movimiento en vigilia con gasto energético menor a 1.5 minutos por semana. En cambio, la inactividad física es el no cumplimiento de las recomendaciones mínimas internacionales de actividad física para la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, son 150 minutos por semana con ejercicios moderados y 75 con ejercicios vigorosos. Un tercio de la población mundial sufre de sedentarismo. Una persona con más de 8 horas al día de comportamiento sedentario aumenta los niveles de mortalidad. Es un potente factor de riesgo asociado a enfermedad crónica no transmisible y mortalidad. Más de 4 millones de personas mueren cada año a consecuencia del sedentarismo. El 6% de todas las muertes a nivel mundial. ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es el perfil de una persona sedentaria? Tienen baja calidad de vida, baja autorrealización, baja preocupación por la alimentación, pobre manejo del estrés, mayor consumo del alcohol, del tabaco y drogas. Nivel socioeconómico medio alto. Tienen dos o más autos en la casa. Ni hablar de la tecnología que tienen dentro de sus casas. TV cable, consolas, videojuegos, celulares, lindos sillones, bien gigantes, bien grandes para estar ahí el mayor tiempo en reposo. Por lo general son obesos, hipertensos, síndrome metabólico, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades autoinmunes, fatigas crónicas, fibromialgias. Padecen de insomnio, lo que lo caracteriza también es la polifarmacia y tienen malas relaciones interpersonales. La tercer causa de disbiosis de la edad. A mayor edad, menor diversidad microbiana. La cuarta causa son los fármacos. Los antibióticos, por ejemplo, hay pérdida de especies fermentadoras y productoras de ácidos grasos de cadena corta y sobre crecimiento de enterobacterias que se adhieren a la mucosa provocando inflamación. La metformina, si bien corrige, corrige la disbiosis producida por la diabetes, porque incrementa la diversidad bacteriana a favor de las especies productoras de ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, pero incrementa las enterobacterias productoras de diarrea. Los antiinflamatorios de forma crónica, sus metabolitos provocan enteropatía y permeabilidad intestinal. Inhibidores de la bomba de protones hace que aumenten los microorganismos de origen bucal, porque al no tener, al elevar la acidez, los microorganismos de la boca pasan directamente a nivel intestinal y ya se ha relacionado al fuso bacterio con el cáncer de colon. El estrés, ni hablar. El estrés, el nerviosismo, la ansiedad. Estamos siempre preparados para la lucha, con la presión arterial alta, con la frecuencia cardíaca alta. Preparados para la lucha y no luchamos. Nos quedamos sentados y comiendo cosas que no corresponden. Ahí se libera mucha noradrenalina a la luz intestinal, disminuyendo el número de bacterias benéficas y aumentando las patógenas. Afecta la capa de mucus, altera la producción de señalización de neurotransmisores, disminuye la secreción de la inmunoglobulina A a nivel local intestinal y la epinefrina produce mayor mutilidad intestinal y mayor flujo de bilis. Los tóxicos, como el plomo, el mercurio, el arsénico, el camnio, otros, alteran la integridad de la barrera intestinal. La primera línea de defensa también se compromete la función metabólica e inmunológica, aumenta la absorción de estos, se altera el pH fecal, desequilibrio oxidativo y disminuyen las enzimas de desintoxicación. La intoxicación puede ser aguda o crónica. Estas últimas veces es difícil de detectar. Otros tóxicos, como el tabaquismo, el alcohol, la droga, los tóxicos alimentarios, los aditivos tóxicos en implementos que usamos a diario, como lo dije recién, el champú, la crema de enjuague, los jabones, los desodorantes, los maquillajes, la tintura para el pelo, pintura de uñas, base, cremas corporales, pasta de dientes, desodorantes, ambientales, el líquido para pisos, los insecticidas, los edulcorantes, la tapadura dentales de mercurio. Por nombrar algunos, estos provocan disbiosis con despoblación de la flora benéfica y gran crecimiento de la flora colónica patógena. Ahora que sabemos la definición de disbiosis, algunas consecuencias, sabemos las causas de disbiosis, vamos a nombrar los síntomas. Los síntomas los agrupe para que les sea mucho más fácil detectar, doctor, pero con el léxico, como viene el paciente, como él nos dice normalmente que qué es lo que está sintiendo. No usé palabras médicas. Hay síntomas generales de disbiosis. Por ejemplo, me siento cansado, doctor, estoy irritable, muy nervioso, paso acostado todo el día, se me seca la piel, no sé qué tengo, ni sé lo que me pasa, se me olvidan las cosas, se me fueron las ganas de hacer las cosas, tengo mucha rabia por todo y exploto, no puedo dormir bien. Síntomas digestivos, se me sube la comida a la boca, mis gases son de muy mal olor, paso siempre con dolor abdominal, defeco cada cinco días y muy duro, tengo acidez. ¿Por qué paso hinchado todo el tiempo, doctor? Ya no tolero ciertos alimentos, tengo diarrea de la nada. Síntomas inmunitarios, me enroncho de la nada, esta tos no me quiere dejar, tengo estornudos, carraperas siempre, como tomate, palta, naranja, me da diarrea. Me dijeron que lo mío es autoinmune. Hago manchas geográficas y luego se me quitan. Siempre hago infecciones recurrentes y los síntomas metabólicos, no bajo de peso con ninguna dieta, me encontro en el hígado graso y yo no tomo alcohol, siempre tengo antojos de dulces, ronco de noche, no tolero el ejercicio, se me sube un poco el colesterol en la presión, orino con espuma, me levanto muchas veces a orinar. Entonces son más de 30, 35 signos, síntomas por los cuales el paciente viene y hay que tenerlos siempre presentes. ¿Se puede estudiar la disbiosis? Sí, se puede estudiar. Con lo que dije recién, recordar que el diagnóstico de la disbiosis, el diagnóstico de la disbiosis es clínico. ¿Puedo tomar exámenes en la disbiosis? Sí, puedo tomar exámenes. Sí, yo les no, yo digo que son exámenes de tipo indirecto porque no detecto al microorganismo, pero sí su consecuencia. Solicitar el hemograma, el perfil bioquímico, tiroideo, hepático, creatinina, insulina, vitamina D3, la vitamina B12, la orina completa, el panel chile que son 36 a 38 alergenos, los anticuerpos antitransglutaminasa. Recordar también pedir el perfil de metales pesados. Ojalá que, lo que quiero decirles es que además de pensar en disbiosis, empiecen a pedir el perfil de metales pesados, por favor. El arsénico en orina, el plomo en sangre, el mercurio inorgánico en orina, el capnio en orina, en el Instituto de Salud Pública. Se van a sombra. Los anticuerpos antitransglutaminasa y antidondomicio por la enfermedad celíaca, las inmunoglobulinas, y dentro de la materia fecal podemos estudiar los parasitológicos, el Tegrahan, el coprocultivo, el pH fecal, la hemorragia oculta, la calprotectina fecal, los leucocitos fecales, el icobacter pylori fecal. Ahora, podemos estudiar, entonces ya dijimos que el diagnóstico es clínico, podemos pedir algunos exámenes en forma indirecta, que no detectamos el microorganismo, pero sí sus consecuencias. Y quería contarles que sí se puede estudiar el microorganismo en vivo y en directo de la disbiosis. Sí se puede estudiar. Tomé contacto, busqué, investigué, hasta más no poder, hasta que di con el Instituto de Microecología de España, Madrid. Obtuve una buena acogida, me informaron muchísimo, me enviaron mucha información de los estudios que ellos están haciendo. Y estoy tratando de traer esos exámenes para tenerlos aquí, en Chile. Se usa mucho en Europa, fuertemente en Alemania y en España, y el único país que lo usa para hacer diagnóstico latino es Ecuador. Todo se usa, en todos los países se usa, pero para, como ciencia, como para estudiar, pero no para hacer los diagnósticos. También tengo claro que estos exámenes en cuanto a la ciencia, los científicos, la mitad de ellos no está de acuerdo en realizarlos todavía a la población mundial, porque todavía faltan muchos más exámenes, faltan muchas más cosas que descubrir de la flora intestinal. Pero yo digo, si puedo detectar estos microorganismos y al paciente le sirve, ¿por qué no utilizarlo? El estudio del Instituto de Microecología se llama Kiber Compact. Sale alrededor de 300 euros. Lo hace el Instituto de Microecología, evalúa los principales grupos funcionales de microorganismo, identificando el perfil disbiótico cualitativo y cuantitativo, utiliza la técnica de PCR, 16 RNA, estudia la disbiosis intestinal, el metabolismo, la inflamación, los parásitos, hongos, inmunidad y permeabilidad. Es un test muy simple de tomar, se comunica con el laboratorio, se cancela y el laboratorio le envía el kit de toma de muestra, y luego se cierra y se envía al laboratorio. Esto es lo que ellos informan, todos los grupos funcionales y las funciones de la microbiota intestinal. Aquí seguimos teniendo el estudio de disbiosis e inflamación sistémica, con todos los grupos funcionales y las funciones también de la microbiota. Es extremadamente fácil de leer, muy muy fácil de leer y de diagnosticar. Les dejo un ejemplo para que lo puedan descargar, lo puedan imprimir y leer mucho mejor. Aquí tenemos la otra parte del examen, específicamente la anterior era los grupos funcionales y aquí están las funciones. Marcadores de permeabilidad, marcadores de mala absorción, sistema inmune de mucosas, marcadores de inflamación intestinal y marcadores de mala digestión. Con cada color se identifica la función. También lo pueden descargar para que lo puedan leer más detenidamente. Es muy fácil de diagnosticar. La microbiota protectora. ¿Cómo estudian ellos a la microbiota protectora? Identificando la función de ciertos microorganismos, como los lactobacilos, los firmicutes y los bifidobacterios. Esta microbiota protectora, como su nombre lo indica, tapiza la pared intestinal, una verdadera muralla frente a patógenos. Esto le da un gran poder de homeostasis intestinal. Se encuentra en el intestino delgado y grueso. Se defienden produciendo ácidos grasos de cadena corta para bajar el pH. Compiten por nutrientes, forman bacteriocinas y peróxidos de hidrógeno, además de ocupar receptores de la mucosa intestinal. Usan hidratos de carbono como sustrato. La otra microbiota que ellos estudian es la microbiota muconutritiva. Estas están formadas por el Faecalis bacterium Pramnupsi y la Quermansia municipila. Mantienen el trofismo de la capa de mucus que tapiza el epitelio intestinal. Esta capa de mucus alberga bacterias, nutrientes, anticuerpos, sustancias de defensa, entre otras. Estas dos bacterias tienen la función de fermentación sacarolisis con gran producción de ácidos grasos de cadena corta, acetato, butirato y propionato, las cuales sirven de nutrientes para el epitelio intestinal. La Quermansia tiene función metabólica de neoglucogénesis, formación de glucosa. Neoglucogénesis. Si disminuye aparece diabetes mellitus, hígado graso no alcohólico, autismo, fibromialgia, fatiga crónica, intolerancia al ejercicio. El Faecalibacterium inactiva el NF-kbeta y las interleuquinas, que son proinflamatorias. Entonces tiene un fuerte efecto antiinflamatorio. Si éste disminuye aparece la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, diarrea crónica. Si falla aparece disbiose, inflamación y gran permeabilidad. La microbiota inmunomoduladora es la que estas bacterias ponen orden a la distribución del mundo microbiano, pero lo más importante en cuanto a su función es modular el correcto funcionamiento del sistema inmunitario intestinal y general. Estas bacterias serían como los gerentes generales de esta gran empresa llamada microbiota. Si fallan en su función aparecen cuadros clínicos de alergias, enfermedades autoinmunes, infecciones a repetición debido a una gran disbiosis e inflamación, colonizan el intestino delgado, producen inmunoglobulina A, fenómeno de tolerancia antigénica, neutralizan los desechos alcalinos de los proteolíticos y acidifican el medio intestinal. En cuanto a la microbiota proteolítica, generan aminoácidos, si están en estado de eubiosis, son muy beneficiosas, pero si están en estado de disbiosis, se transforman en patógenos, produciendo aminas biógenas, metano, amoníaco, por degradación de las proteínas, bajan el pH intestinal e interfieren en el metabolismo con hepatotoxicidad. Si esto se cronifica, comienzan los síntomas de disbiosis. Hay gran inflamación, aumento de la permeabilidad como siempre, intestinal y sintomatología, mucha sintomatología. En cuanto a la microbiota por levaduras, que también son informados en los exámenes del laboratorio de microecología, forman parte de la microbiota normal de la piel y mucosas. A nivel intestinal participan en el metabolismo de los hidratos de carbono y se absorben cierta cantidad de metales pesados. Eso es extremadamente importante. Esto sucede si están en estado levaduriforme, pero si están en estado micelar o miceliar, es invasiva, patógena, siendo responsable del 75% de todas las candidiasis. Hay más de 200 especies. La más relevante es la candida albicans. Los síntomas de arrea e irritación vaginal. Microbiota por levaduras. Factores del huésped que favorecen el desarrollo de candida. La disbiosis, obviamente, la dieta rica en hidratos de carbono, los fármacos, secreciones digestivas como el ácido clorhídrico, sales biliares o enzimas hepáticas, el estrés, los tumores malignos, la radioterapia, la quimioterapia, los tóxicos, el embarazo, la lactancia, la fatiga, la cefalea, la constipación. Microbiota por parásitos viven en el intestino sin provocar síntomas en estado de eubiosis. En estado de eubiosis producen síntomas de lo más variados como fatiga, anemia, disminución de rendimiento escolar, diarrea, dolor abdominal recurrente, constipación, pérdida de peso, entre otros. Lo otro que informan es la microbiota portadora de LPS. Los lipopolisacarios forman parte de la estructura capsular de las bacterias gram-negativas. Estas aumentan en la disbiosis provocando permeabilidad intestinal, con sonulina elevada. Pasan a sangre provocando una endotoxemia metabólica, diabetes, obesidad, síndrome de metabólico, arteriosclerosis y hígado graso no alcohólico. La microbiota sacralítica primaria, un déficit de esta microbiota, compromete la digestión de los hidratos de carbono de cadena larga o complejo como los panes, las legumbres, el arroz, las pastas y las féculas. Además, estos suministran vitaminas, minerales, fibras, ejemplo el bifidobacterium adolescentis. La microbiota neuroactiva produce ácido gamma-aminobutírico que activa los receptores específicos de neurotransmisores del intestino, modulando el eje intestino-cerebro, el sistema inmune, el tránsito intestinal, el dolor visceral. Aquí tenemos a los lactococos y los estreptococos. Entonces, el laboratorio de microecología, como les dije recién, estudia los grupos funcionales. No estudia cada microorganismo, sino los grupos funcionales, como les dije recién. La protectora, la neuroactiva, la sacralítica, la inmunomoduladora. Pero también estudia la función. Estudia el pH fecal extremadamente importante. El rango normal es el 5-8-6-4. En equilibrio, este equilibrio es mantenido por las sustancias alcalinas producidas y también por los ácidos grasos de cadena corta. El pH debe estar siempre ácido, un poquito ácido. El pH 5,8, mayor a 5,8, claramente hay mala absorción de hidratos de carbono. Y un pH sobre 6,4, disbiosis con predominio de proteolíticos. Con sobrecarga hepática, ya que el hígado no puede contrarrestar la producción alcalina de los microorganismos. La calprotectina. La sintetizan los neutrófilos a nivel intestinal. Fijan calcio, zinc, regula la microbiota intestinal al prevenir la translocación bacteriana y controlando la displasia intestinal. Tienen valor diagnóstico y pronóstico. El Crohn, la colitis ulcerosa, las infecciones, el cáncer colorectal, la cirrosis. Cursan con calprotectina elevada. Marcador de hiperpermeabilidad intestinal es la sonulina. Su función principal es regular el flujo de moléculas desde el intestino al torrente sanguíneo. Actúan abriendo las uniones estrechas intercelulares intestinales, permitiendo el paso de macromoléculas como alimentos mal digeridos, microorganismos, tóxicos y toxinas. A mayor valor de sonulina fecal, mayor permeabilidad. Las causas, enfermedad celíaca, los aines, el estrés, el alcohol, el tabaco, los metales pesados, las alergias. Las consecuencias, entrada al organismo sin control de alimentos mal digeridos. Tóxicos alterando la señalización inmunitaria con mayor inflamación y alteración metabólica. La inmunoglobulina secretora, marcadores de inmunidad. Anticuerpo sintetizado por las células plasmáticas de la lámina propia de las mucosas. Esta presenta en las secreciones corporales, saliva, lágrimas, mucosa nasal y tráqueo bronquial. Leche materna y secreciones gastrointestinales. Actúa en superficies mucosas, espacios intercelulares, inmovilizando, neutralizando a antígenos como posibles patógenos. Antes de que puedan atravesar la barrera mucosa. Está aumentada en situaciones crónicas inflamatorias de la mucosa como atopias, mucosas muy hiperreactivas. Está disminuida en infecciones a repetición e inmunodeficiencias. La elastasa pancreática también es un marcador de mala digestión. Es una enzima producida por el páncreas y luego segregada al intestino para la digestión de proteínas. Si está disminuida en heces, es indicativo de insuficiencia pancreática acompañada de mala digestión. Con heces muy voluminosas, con grasas, disminución de peso y meteorismo. Si se cronifica puede evolucionar a mala absorción de minerales y oligoelementos. Los ácidos biliares también es un marcador de mala digestión. Se sintetizan en el hígado, se liberan en el duodeno para la digestión de las grasas y vitaminas liposolubles. Las microbiotas los hacen más funcionales. Luego se reabsorben en el hílio distal. Las causas, el cron, la resección ileal, síndrome de asa ciega y el sobrecrecimiento bacteriano. La grasa, los ácidos grasos isos, nitrógeno y agua también son marcadores de mala absorción. Son marcadores cualitativos de mala digestión o mala absorción causada por insuficiencia pancreática exócrina o déficit de ácidos biliares. Es normal que estén presentes en personas sanas en concentraciones mínimas. El aumento de ácidos grasos iso volátiles de cadena ramificada que se forman por desaminación durante la digestión de proteína. Por bacterias proteolíticas, aumentando la concentración de amonio y sobrecarga hepática. Este es el final de la presentación. Quedará grabada en la página del laboratorio para que usted la vean, para que la vean todas las veces que sea necesario. Y nos vemos en la tercera cápsula informativa número 3, en donde hablaremos del tratamiento de las nerviosas. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Gracias.